Nada, niña, ahí que me fue con mi marido otra vez. Ay, sí, no quiero saber nada, pero estoy molestísima. Todo por culpa de mi suegra. Nada, niña, que los 0 días, tú sabes que yo tengo un pitbull aquí. Los 0 días el pitbull se soltó y le cayó otra a mi suegra. Y mi suegra en el corretaje se encaramó en el techo, me tumbó todas las tejas al techo, se cayó del techo, me cayó en el carro, me aboyo el carro, acabó aquí en la casa. No, al final el pitbull le dio como 5 más días. No, ella ahí está ahí acostada, recuperándose. Pero ella está bien, la que está mal soy yo, que estoy fajada y de contas tengo que estar vigilando. Vigilando que esto aquí afuera está lleno de gente. Para ver a mi suegra, mi hija, ¿no? La gente está acá de afuera porque quieren comprar el pitbull.